Quisiera las hermanas Así, así Kiñay Para decirle a mi madre Dime a tu madre, dile Mamita, cuando te quiero Te quiero Y tantas cosas de mí Lo cantamos juntos con Kiñay Oigo tu voz y a tu pata Y cansada por el tiempo Veo en tu tierra mirada La luz de mis esperanzas Kiñay Solo hay tiempo esperando Todas las noches pensando ¿Dónde estarás en la mía? ¿Dónde? Te vas la vida acabando Con sentimiento Yo le he pedido llorando Que mi mamá no se muera Jamás La llevo siempre conmigo Siempre, siempre Como un collar en mi pecho Tira a tu madre, guía y mirándole a los ojos Eres la madre más buena Rías donde haya tristeza Lloras también de alegría Eres la madre más buena Eres la madre más buena Como dice Dios hermosa Eres la madre más buena Rías donde haya tristeza Y lloras también de alegría Y lloras también de alegría Eres la madre más buena Lloras también de alegría Eres la madre más buena Y ese abrazo Y ese abrazo Y ese beso Que ya hay para tu madrecita ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso!